Mierda, pensé que venía ahí Si Si no, no te había visto disparar La corté Buena Buenísima, loco Pabrón Mataste a Tri Cómo mataste a Tri Zona 2 nada más, ¿no? Mierda, mierda Mierda, mierda Dijo puta A ver, mataste, mataste A ver ¿Dónde voy? A ver, que va a ser la llave intentada Ya chico, cómo me mata Ya, ya Me va a esconder Mierda ¿Qué te hacerán? Mierda Mierda